Seguimos con más Restos Diurnos y en esta oportunidad nos vamos a ir acá cerquita a las Serras Chicas, nos vamos para Unquillo más precisamente y vamos a hablar con una artista, cantautora, bailarina, nacida y criada en Unquillo, así que le damos la bienvenida a Coti Esteban. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Un saludo a todos los que están escuchando. Muy contenta de estar acá en este espacio, compartiendo las canciones, las músicas, compartiendo charlas. Un placer que podamos charlar un ratito y bueno, ¿qué se siente ser representante así, nacida y criada en Unquillo y cómo lo llevas a eso? Y la verdad que no lo había pensado así como lo estás planteando. Sí, yo vengo de una familia que en Unquillo particularmente tiene ya una trayectoria dentro del ámbito musical y artístico desde muchos años. La verdad que la familia Esteban en Unquillo es bastante conocida justamente por dedicarse a la música y sobre todo también por dedicarse a la enseñanza de la música en distintos proyectos artísticos sociales, como la banda municipal, el coro, bueno, la orquesta social, casi todos participan, somos todos de Esteban ahí, monopólicos, trabajando en esos ambientes. Y la verdad que bueno, para mí es hermoso poder representar al pueblo en quien nací y del cual siento que bueno, que he sido parte formadora de mucha gente que vive acá y que he colaborado con la cultura, no solo ahora artísticamente con mis canciones, con mi música o con la danza, con mis proyectos artísticos en general, sino también desde lo educativo y bueno, de esos lugares. Poder llegar lejos con esto, el arte desde Unquillo. Buenísimo. Contame Coti, van así como una seguidilla de varias preguntas, vos fijate cuál agarrás primero para que quede más fácil también. Me gustaría saber qué apareció primero, siendo que venís como nos contabas de una familia de músicos, si la parte de la danza o empezaste a cantar o tal vez empezaste ahí probando con algún instrumento, qué apareció primero en eso y después me gustaría saber, teniendo en cuenta de nuevo esta cuestión de la familia de músicos, qué música se escuchaba en tu casa, qué había, cuál era, había cassette, había discos, había CDs, contame un poco de eso. ¿Qué apareció primero? Apareció primero el canto y la música en general. Mis papás, mis dos papás son músicos, mis tíos, entonces como que yo crecí en un ambiente en el que todo el día estábamos cantando, mi mamá es cantante, mi papá, bueno, vivía de ensayo a ensayo con su banda, que se llama Grupo Nahual, fue una banda bastante reconocida en su momento, que hacía música indoamericana, fusionada un poco con así, con armonías del jazz y bueno, que viajaron mucho a Europa, entonces bueno, fueron como el primer grupo que en un quillo se proyectó a Europa, entonces bueno, de ahí que también la tradición musical en un quillo con la familia Esteban tiene mucho de esa impronta. Y bueno, yo canto desde que nací, mis recuerdos son, íbamos en el colectivo con mi mamá y mis hermanos y cantábamos todo el tiempo, en el auto cantábamos, porque era una cosa muy cotidiana. El tema desapareció mucho tiempo después, más o menos como los 24, 25 años, yo empecé a trabajar, yo venía estudiando canto lírico y a esa edad, más o menos en 2010, yo empecé a trabajar una técnica de la voz que se llama, que deriva del teatro de la voz de Reinhardt, que trabaja la voz en asociación al cuerpo y a la fisiología y a la conciencia corporal. Entonces, a partir de ahí es que yo empiezo a tener un contacto mucho más, una relación mucho más fluida con mi cuerpo y a partir de ahí empecé a hacer danza y no paré, digamos, como 500.000 cursos y cosas, porque me di cuenta que eso no solo me expandía en mi posibilidad expresiva con respecto al movimiento, como pararme de escenario, como moverme, sino fue liberador y expansivo en las posibilidades con la voz. Y bueno, así que es así. Yo también hice muchos instrumentos, pero siempre de chiquita tuve claro que lo que me gustaba era cantar. Nunca paré de cantar, canté en coros muchos años y también valoro mucho eso, la formación coral, porque bueno, eso te da algo del trabajo de lo colectivo y de lo que tiene que ver con lo humano en el sentido de comunidad cuando uno hace música, que me parece que está buenísimo y lo valoro muchísimo. Aparte de que como formación musical también es importante para un cantante poder cantar con otras voces, otras segundas, terceras voces, como un desarrollo del oído armónico. Y bueno, instrumentos hice muchos. Toco un poco la guitarra, toco el qué sé yo, he tocado el violín de chiquita, con el método Suzuki, después toqué el piano, bueno, todo me ha quedado como todas esas cosas. El piano y la guitarra lo sigo tocando un poco, pero no soy la súper instrumentista. Más me he dedicado al canto. Y bueno, con respecto a qué se escuchaba en mi casa, la verdad que era bastante variado. Sí soy de la época en cassette, y de hecho le hemos arruinado bastantes cassettes a mis papás porque jugábamos a gas de radio y cantábamos encima y grabábamos y grabábamos. Bueno, esa era como la idea de acción. De golpe estaba escuchando sinfonía y aparecíamos nosotros con nuestro programa de radio y cantando. Pero, ¿qué es lo que más escuchaba? Por el lado de mi mamá, mucho la música latinoamericana, Cecilia Todd, Silvio Rodríguez, bueno, mucho de la trova cubana, trova rosarina, Fandermole, Baradil, todo eso me gusta mucho, mamá. También Serrat, y yo creo que mucho de la onda española que por ahí tengo en forma de cantar, no solo porque, bueno, la música latinoamericana tiene eso en sus raíces, un poco mezclado, y por parte de mis abuelos españoles, que mis abuelas cantaban español también. También por eso que mamá escuchaba Serrat, escuchaba Aute, bueno, distintos autores. Por parte de mi papá, pienso que viene más lo folclórico, y sobre todo la música indoamericana, que es lo que más se ha dedicado, se sigue dedicando a eso, que yo, una onda intilimán y, bueno, ese estilo de música y el folclore un poco más tradicional. También después de mi adolescencia ya empecé yo a escuchar otras cosas, por ejemplo, no sé, Pink Floyd, Queen, me gustaba mucho, bueno, Soda Stereo, ya pasé por distintas etapas, pero bueno, eso fue parte de mi banda sonora más joven, digamos. Qué lindo eso que nos vas compartiendo. Y bueno, ahí voy a empalmar qué es lo que, vos decís, cantaba mucho, cantaba desde que nací. ¿Qué te acordás? A ver, te voy a llevar ahí a lo que mejor te acuerdes, en realidad, no sé si es la primera canción que te aprendiste, pero por ahí, digo, para ver, a ver si podemos trazar un hilo, quién dice, capaz que está. ¿Cuál es la primera canción que recuerdes, que hayas aprendido y que te gustaba cantarla, que la compartías? Qué pregunta. Bueno, lo primero que se me viene es que creo que, como yo tocaba Leolin a los tres años, ya iba a tocar Leolin, creo que la que más me acuerdo es Estrellita. La canción típica del Suzuki, como, no sé, se me viene esa, pero también se me viene otra, como canciones de Navidad, por ejemplo, también cantábamos mucho. Se me viene que desde chiquito en Navidad cantábamos villancicos. Y después me acuerdo, o esta no es tan la primera, pero sí me acuerdo que fue cuando empecé a tocar guitarra que yo cantaba el malambo del hornerito. Y eso también, como que, lo gracioso de esa, bueno, la anécdota de ese río de mi mamá siempre es que yo empezaba a cantar y después tocaba la guitarra, entonces siempre era en cualquier tono, pero me iba como dándole camino. Pero bueno, es difícil de esas memorias, ¿no? Esas memorias de Estrellita. Pienso que esa Estrellita es la que más metida tengo, porque de chiquita lo tocaba en el Leolin. Si bien era, cantábamos muchas cosas, es lo que hoy me puedo acordar, como digo, bueno, es algo que quedó ahí como inmerso. Vos sabés que quiero rescatar los villancicos, en el sentido de que es un canto normalmente, vos seguro que sos la experimentada acá, pero a mí me dicen villancicos y son varios los que están cantando, no es uno solo. Entonces ese canto colectivo, que es el que vos hace un ratito nomás me dijiste, que te resulta muy importante, que es algo muy importante para vos. Así que bueno, ahí fíjate, vamos haciendo una pequeña línea ahí de conexión, en este caso musical. Y quiero llegar a esta parte justamente de tus canciones y tu disco, porque me imagino que todo ese trayecto, todo ese entrenamiento, inevitablemente ahora está volcado, ¿no? En estas canciones que podemos escuchar en Entrama, en todas las plataformas digitales. Pero bueno, me gustaría que me cuentes de este disco propiamente, ¿cuándo tomaste la decisión de ya proyectar un disco, de componer lo tuyo? ¿Cuál fue el primer tema? ¿Y si costó, si salió todo de un tirón y natural? Bueno, no fue una decisión que me dijiste, quiero grabar un disco y lo hice. Fue un devenir, de hecho un poco el nombre en Entrama, entre muchas de las acepciones o muchos de los significados que para mí tiene ese nombre. Uno es eso, digamos, de cómo ciertas circunstancias se fueron dando en la vida para llegar, y conexiones que se fueron dando, sincrónicas, y para que se pueda llegar a este proyecto. Yo venía trabajando con Juan Carlos Pesci, haciendo temas de covers, y bueno, él me propone grabar algunos de esos temas, y esto era el fin de 2019. Y empezamos a hacer algunas de las grabaciones, y bueno, después viene la pandemia, y bueno, como que esos primeros tres meses que fueron restrictos, bueno, los primeros meses, no sé cuántos fueron, que bueno, nos comunicamos así vía por teléfono, para mí significó como el acallamiento de un montón de cosas. Yo siempre me diversifiqué en muchos proyectos distintos, en muchas cosas, y bueno, de repente nada de eso, empezaron a aparecer las canciones. No sé, de repente estaba haciendo una práctica de danza, y me venía una melodía, y en realidad lo que cambió fue algo interno mío, decía, ah, esto puede ser una canción, me venía con una letra, y lo que hacía era grabarla. Y cuando me venía algo así, lo grababa, y después lo acomodaba, lo que hicimos con el link. Y Flanco Pesci fue a acomodarlo, darle una forma, pero empezaron a venir así las canciones, que también yo lo asocié directamente a eso, a que hubo un tiempo de silencio, y de conexión con mi aspecto creativo, en ese de darle lugar a que eso ocurra, que no estaba antes, es disponible, digamos. Y las primeras canciones que vinieron, fueron En Mis Manos, y El Sueño Camino, que son las primeras que están en el disco. Pero después, yo recordé que hace como 5 o 6 años, volviendo de un viaje a Bolivia y Perú, había escrito una canción, que también la había grabado en su momento, pero que había quedado ahí, que es cantora del tiempo, y es la que hago con la caja. En realidad esa es la primera canción en tiempo, pero que había quedado ahí en el olvido, y la verdad que es una canción que me gusta mucho, porque bueno, pienso que habla mucho de mi sentir interno, y también porque a mí me gusta mucho cantar con la caja, siento que me conecta con un lugar de la voz más profundo, y más conectado a la tierra, siempre entro en unos estados muy lindos, cuando toco la caja y puedo cantar, y bueno, esa canción significa todo eso, pero bueno, fue así, y el flaco Pessy me dice, bueno, al final hagamos primero una mezcla, algunos covers, algunas canciones tuyas, y al final, no sé, empecé a componer, componer, y ya había 10 canciones, y bueno, ya está, hagamos un disco de todos temas propios, con lo arriesgado, que también es eso, porque bueno, también eso, uno salir de, yo venía de otros ámbitos artísticos, mucho desde la música experimental, desde la performance, eso es lo que me moví muchos años, la música contemporánea, que se llama, y bueno, como de golpe irme a esto más popular, no de golpe, porque yo lo venía en un grupo de folclore, venía haciendo en otros ámbitos, pero sacan un disco, y con todos temas propios, bueno, fue atrevido, pero que me gustó, y me gustó hacer todo el proceso de eso, con respecto a los arreglos, al principio, se ve mucho, no sé si, en los primeros temas que arreglamos, está mucho en la mano, y el estilo de Juan Carlos Pesci, y después ya empecé yo también a aprender, a pensar cómo acompañar la melodía de una canción, qué texturas me gustaría, qué clima, entonces bueno, en eso también fue variando el disco, de hecho es bastante ecléctico, cada canción en muchas cosas, como que fue un diálogo, un constante ir buscando, en el cual aprendí muchísimo, la verdad que él sabe un montón, tiene mucha experiencia en esto, y también yo, preguntarme, qué quiero, cómo me gusta acompañar, qué es lo que yo quiero mostrar, con cada canción, yo pienso que me dio un primer paso muy grande, y bueno, ya veremos en qué deriva después, en próximos discos, pero bueno, estoy muy contenta con el resultado, y con lo que ha salido. Qué clave eso que dijiste, en los próximos discos, o sea que ya está, ya arrancaste, no parás, le das para adelante, genial eso, me gustaría saber, tomándote eso, de los próximos discos, si ya estás trabajando, cosas nuevas, ahí al mismo tiempo. Sí, ya tengo un par de canciones, que he escrito, y después mi idea, o la idea que me ronda, porque mi mamá compone también, está componiendo canciones muy hermosas, entonces, bueno, por ahí, mi idea ahora, es pensar un disco, con algunos temas míos, y algunas canciones de ella, y esa es la idea, estoy pensando, bueno, están en gestación, porque todavía no activé nada, todavía estoy con esto, darle un fin también, un fin, digamos, darle un cierre a esto, que es la entrada en trama, y bueno, que sigue viajando, pero sí, ya está en mi cabeza, el poder hacer algo con eso, la verdad que, en el trama, hay una canción de mi mamá, que es Tierra Mía, que es una canción, que ella compuso, hace muchísimos años, y bueno, que cantamos desde siempre, con ella y con mi hermana, y bueno, ahora está, que se jubiló, de docencia, está full, componiendo un montón, y compone hermoso, tiene una poesía, y una música increíble, es muy creativa, mamá, y bueno, muchas de sus canciones, me encantan, así que ya le dije, bueno, ya voy a tomar esta, esta, elegir alguna, y hacer un disco, con eso, me encantaría, realmente, y bueno, irme atiendo a algunas, de las mías, que surgieron posterior, a el trama. Bueno, excelente, o sea, ya, ya tenés proyectado, un tramo largo, una vez que, que pase, que siga viajando, mejor dicho, en trama, pero, este cierre, o este comienzo, al mismo tiempo, como medio dual, va a ser, ¿cuándo la fecha de presentación, estimada Coti? El 19 de noviembre, a las 22 horas, va a ser en el Cine Teatro Municipal, de Unquillo, ahí, vamos a presentar, el disco, con un montonazo, de artistas, invita, yo te dije, me gusta lo colectivo, es como, sumé a un montón de gente, va, se sumó un montón de gente, que la verdad que, estoy muy agradecida, porque, todos con la mejor onda, y, y bueno, esto, ¿no? como, hermoso, que, que muchos quieran participar, y ser parte de esto, el flaco Pessy, se me ríe, dice, vamos a ser más arriba del escenario, porque, sumé mucho, pero la verdad que, que a mí me entusiasma eso, compartir, compartir la música, y que todos puedan, también, expresarse, pienso que es lo que, que más me define, internamente, ¿no? el hacer colectivo, el que todos, podamos mostrar nuestra parte creativa, brillar en ese momento, y bueno, que sea en una instancia, que sea acompañando mis canciones, y, y la presentación de mi disco, para mí es hermoso, hermoso compartir con otros, así que bueno, va a estar muy lindo. Estimada Cot y Esteban, muchísimas gracias, por este rato, por compartirnos, un poquito de tu vida, les recordamos a los oyentes, que pueden escuchar, en trama, en todas las plataformas digitales, y, este viernes, este viernes 19, ahí a las 22 horas, en el cine, de Unquillo, ahí va a estar ella, en vivo, con todo, un colectivo, acompañándola, así que, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, y bueno, muchas gracias por este espacio, un saludo enorme a todos, y bueno, especialmente a vos, por la nota, y por el cariño. Buenas noches a vos, un saludo enorme a todos, Gracias.